Hola, vamos a estudiar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que depende de un parámetro, en este caso el parámetro A. Lo primero que debemos hacer siempre, determinante de la matriz principal, la matriz de coeficientes, igualado a cero. Lo tenemos aquí. Es lo primero que tenemos que hacer. Determinante de la matriz principal, A1, 1, 1, A1, 1, 1, A, igualado a cero. Ahora, el cálculo del determinante, recordemos, diagonal principal multiplicada, A por A por A, A al cubo. Los dos elementos que están debajo con el vértice opuesto, 1 por 1 por 1, da 1. Los dos elementos que están encima de la diagonal con el vértice opuesto, 1 por 1 por 1, 1. Menos, hacemos el mismo cálculo, pero con la diagonal secundaria, 1 por A por 1, A. Los dos elementos que están debajo con el vértice opuesto, 1 por 1 por A, A. Los dos elementos que están por encima con su vértice opuesto, 1 por 1 por A, A. De tal manera que al resolver estos paréntesis me queda esta ecuación de grado 3. Ecuación de grado 3 que resolvemos por el método de Ruffini. 1, coeficiente de la A al cubo, como no hay A al cuadrado, su coeficiente es 0, menos 3, coeficiente de la A, término independiente 2. Probamos por el 1, este 1 baja, 1 por 1, 1, 0 y 1, 1. 1 por 1, 1, menos 3 y 1, menos 2. 1 por menos 2, menos 2, 2 menos 2, 0. 1 por 1, 1, 1 y 1, 2. 1 por 2, 2, menos 2 y 2, 0. Cuando queda 0 sabemos que es solución. Y finalmente probamos con el menos 2, menos 2 por 1, menos 2, 2 menos 2, 0. Con lo cual, en esta ecuación de grado 3 las soluciones son el 1 doble y el menos 2. Bien, una vez igualado a 0 el determinante de la mesatriz principal, sabemos que los valores que lo hacen 0 son el 1 y el menos 2. Con lo cual, tendremos que estudiar tres casos. Para el valor de A igual a 1, que es uno de los que anula el determinante. Para A igual a menos 2, que es el otro valor que anula el determinante. Y finalmente estudiaremos el caso de A distinto de 1 y de menos 2. Los tenemos aquí. Caso A. Si A vale 1, sabemos que el determinante vale 0. Porque A vale 1 salió de esta ecuación que venía de aquí, que venía de aquí y que viene de aquí. Con lo cual, si A vale 1, el determinante de la matriz principal es 0. Y por la relación que existe entre rangos y determinantes, si el determinante se anula, un determinante de orden 3, el rango de la matriz principal es menor que 3. No podemos decir cuánto menor. Sabemos que es menor que 3. Puede ser 2, puede ser 1. Eso lo veremos más adelante. Continuaremos la discusión más adelante. Para el caso de A igual a 1, les recomiendo siempre resolverlo por el método de Gauss. Sustituimos la A por 1 en el sistema, lo tenemos aquí, y resolvemos por el método de Gauss. Recuerden que el método de Gauss dejamos la primera fila igual e intentamos obtener un 0 en el primer elemento de la segunda fila. Para ello, simplemente con restar ambas filas. Les recomiendo que vean otros vídeos donde está explicado al detalle la resolución del método de Gauss. Bien. ¿Qué ocurre al obtener este 0? Que al restar la primera y la segunda fila, todos los elementos de la segunda fila se anulan. Hacemos lo mismo para obtener este 0 de aquí. El primer elemento de la tercera fila. Como yo tengo aquí un 1 y aquí un 1, simplemente con restarlos es suficiente. Pero, como todos los demás elementos de la primera y tercera fila son 1, al restarlo también se anulan. Bien. Rango de la matriz principal. La matriz principal es la matriz de coeficiente. El rango de la matriz principal es 1. ¿Por qué? Porque todos estos elementos de aquí son nulos. Eso quiere decir que la segunda y la tercera fila son linealmente dependientes de la primera. De hecho, son la misma. Así pues, el rango es 1 en la matriz principal y el rango de la matriz ampliada también es 1. Porque tiene la primera fila al menos un elemento distinto de 0. Sin embargo, la segunda y la tercera fila están llenas de 0. Con lo cual, como el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada coinciden, ambos son 1, el sistema es compatible. Pero, como el número de incógnitas XYZ son 3, el sistema es compatible porque los rangos son iguales. Pero, como ese rango es inferior al número de incógnitas o distinto al número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. Un sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. Bien, hacemos un vaciado de esta matriz con las variables XYZ. Evidentemente, 1X más 1Y más 1Z igual a 1 lo tenemos aquí. Y esta fila y esta fila, al estar llena de 0, no se coloca. 0X más 0Y más 0Z igual 0 no tiene sentido. Así pues, tengo una ecuación con 3 incógnitas. Si tengo una ecuación y tengo 3 incógnitas, solo podré despejar de esa ecuación una de las incógnitas. La variable X es la que voy a despejar. Las Y y la Z pasan al otro lado restando. Si yo le doy a la Y el valor K y a la Z el valor T, la X me queda 1 menos K menos T. La Y me queda K y la Z me queda T. Sistema compatible, tiene solución, pero tiene infinitas soluciones, ya que depende de los valores que le demos a la T y a la K. Ya tenemos resuelto el caso 1 si la A vale 1. Vamos al segundo caso, caso B. Si la A vale menos 2, recordemos que el menos 2 era otro valor que anulaba el determinante. Si la A vale menos 2, el determinante de la matriz principal es 0, con lo cual solo podemos decir que el rango de la matriz M es menor que 3. Volvemos a resolverlo por el método de Gauss. Colocamos la matriz del sistema sustituyendo la A por menos 2. Bien, primera fila se coloca igual. Para, combinando primera y segunda fila, obtener este 0 de aquí, al tener yo aquí un menos 2 y aquí un 1, lo que hago es multiplicar la primera por 1 y la segunda por 2, para que al juntarla se me anule. 1 por menos 2, menos 2, 2 por 1, 2, menos 2 y 2, 0. 1 por 1, 2 por menos 2, 1, menos 4, menos 3. 1 por 1, 2 por 1, 1 y 2, 3. 1 por 1, 2 por 1, 1 y 2, 3. Bien, a continuación, juntando la primera y la tercera fila, vamos a intentar hacer este 0 de aquí. Como tengo un menos 2 en la primera y un 1 en la tercera, multiplicaré por 2 la última y la primera por 1. 1 por menos 2, menos 2, 2 por 1, 2, menos 2 y 2, 0. 1 por 1, 2 por 1, que da 3. 1 por 1, 2 por menos 2, 1, menos 4, menos 3. 1 por 1, 2 por 1, da 3. Bien, coloco la primera fila igual. Coloco la segunda fila igual. Y la tercera fila, esta de aquí, voy a procurar que se me anule este 0 que tengo aquí. Tengo un menos 3 y un 3, con lo cual simplemente con sumar esa fila, que es lo mismo que multiplicar por 1 y por 1, segunda y tercera fila, se me van a anular. 1 por 0 y 1 por 0 queda 0. 1 por menos 3, 1 por 3, queda 0. 1 por 3, 1 por menos 3, 3 menos 3 es 0. 1 por 3 y 1 por 3, 3 y 3 son 6. De tal manera que el rango de la matriz principal de coeficiente es 2, porque la última fila está llena de 0. El rango de la matriz principal es 2. Y el rango de la ampliada, en este caso, una fila con elementos distintos de 0, otra fila con al menos un elemento distinto de 0 y otra fila con al menos un elemento distinto de 0, con lo cual el rango de la ampliada es 3. El rango de la principal es 2, el rango de la ampliada es 3. Entonces, terminamos de discutir el sistema para el caso A igual a menos 2. Como los rangos entre sí son distintos, el sistema es incompatible, no tiene solución. Bien, el último caso. El último caso es para cuando A es distinto de los valores que anulan el determinante. Es decir, si la A es diferente de 1 y de menos 2. Si la A es distinto de 1 y de menos 2, el determinante de la matriz principal será distinto de 0. Si el determinante, que es de orden 3, es distinto de 0, por su relación que tiene con los rangos, podemos asegurar que el rango de la matriz principal, en este caso, es 3. El rango de la ampliada, al ser una matriz de 3 filas, con la ampliada 4 columnas, de 3 filas, 4 columnas, el máximo rango de la ampliada va a ser 3, que es el menor entre las filas y las columnas. Con lo cual, si ya el rango de M es 3, la ampliada que incorpora a la matriz M no podrá ser inferior a 3. Será como mínimo 3, o como mucho, porque no puede ser más. Así pues, podemos asegurar que el rango de la ampliada también es 3. Y el número de incógnitas, XYZ, también es 3. Con lo cual, al ser los rangos iguales, el sistema es compatible, y al ser iguales, además, al número de incógnitas, tenemos un sistema compatible determinado. Si tenemos un sistema compatible determinado, tiene una única solución el sistema, que dependerá del parámetro A. Para ello, yo les recomiendo resolver el sistema por el método de Kramer. El método de Kramer, para hallar la X, lo que hacemos es colocar en el lugar de las X, en la columna de las X A, 1 y 1, la eliminamos y ponemos su término independiente. El término independiente, 1, 1, 1. La columna de las Y, 1, A, 1, la respetamos, y la columna de las Z, 1, 1, A, está aquí colocada. Partido por el determinante de la matriz principal. Siempre partido por el determinante de la matriz principal. Este determinante de aquí, que fue el que resolvimos aquí, tenía como soluciones estas de aquí. A vale 1, A vale 1 y A vale menos 2. A igual a 1, tiene como factor A menos 1, dos veces. A menos 1 al cuadrado. Y A igual a menos 2, su factor es A más 2. Con lo cual, este determinante del denominador, es lo mismo que A menos 1 al cuadrado por A más 2, una vez factorizado el polinomio que nos queda al resolver. Bien, en el numerador, tenemos un determinante de orden 3, lo resolvemos, 1 por A por A al cuadrado, 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1, más 1 más 1, menos segunda diagonal, A, debajo, con la vértice opuesto, A, 1 por 1 por 1, y los dos elementos que están encima, con su vértice opuesto, 1 por 1 por A. Lo tenemos aquí. Al resolver estos paréntesis, me queda A cuadrado menos 2A más 1. Una ecuación de segundo grado, la cual tenemos resuelta aquí. A cuadrado menos 2A más 1, los coeficientes, 1, menos 2 y 1, probamos con el 1, baja el 1, 1 por 1, 1, menos 2 y 1, menos 1, 1 por menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0. Como queda 0, el 1 es solución de esa ecuación. Vuelvo a probar con el 1, este 1 baja aquí, 1 por 1, 1, menos 1 y 1, 0. Con lo cual, el 1 es solución dos veces. A igual a 1, su factor es A menos 1. Dos veces A menos 1, al cuadrado. Por eso, este polinomio de aquí, una vez hallada sus soluciones y descompuesto, me queda A menos 1 al cuadrado. Se simplifica el A menos 1 al cuadrado con el A menos 1 al cuadrado, quedándome arriba, al simplificarse todo, un 1 partido por A más 2. Esto es la solución de la X. De la misma manera, hacemos con la Y. Al hacerlo con la Y, respeto la columna de la X. A, 1 y 1. Pero la de las Y la sustituyo por el término independiente. Lo tenemos aquí marcado en rojo. Y respeto los coeficientes de la Z. Partido por el determinante de la matriz principal, que era el mismo denominador que antes. Al resolver este determinante de orden 3, su desarrollo lo tenemos aquí, me vuelve a quedar, casualmente, me vuelve a quedar el mismo numerador. ¿Vale? Con lo cual, la solución va a ser exactamente la misma. Bien. Para hallar el valor de la Z, procedemos de la misma manera. En el numerador, coeficientes de la X, coeficientes de la Y, pero como ahora estamos hallando la Z, los coeficientes de la Z los sustituimos por los términos independientes 1 y 1 y 1. Partido por el determinante de la matriz principal, que es siempre el mismo en el determinador. ¿Vale? Al resolver este determinante, y casualmente solo en este ejercicio, el numerador va a quedar exactamente igual que en el de la X y en el de la Y, con lo cual la solución volverá a ser 1 partido por A más 2. Es un sistema compatible, determinado, que dependiendo del valor del parámetro A, tendrá siempre como solución 1 partido por A más 2, 1 partido por A más 2, y 1 partido por A más 2. Sean felices.